¿El PSOE gobierno está dispuesto a regular la eutanasia en España? Estoy dispuesto a regular la ley de muerte digna a nivel estatal. Lo estamos haciendo allí donde gobernamos, por ejemplo en Andalucía. Hay una ley en la autonomía de Andalucía y respecto a la eutanasia estoy abierto a abrir ese debate en la próxima legislatura y a llegar a un consenso social junto al resto de fuerzas políticas para resolver esta cuestión que afecta a muchos ámbitos, tanto morales como éticos, pero desde luego también tiene mucho que ver con la vida y a eso también tenemos que darle respuesta desde los poderes públicos. ¿Estar abierto significa que si hay consenso y mayoría parlamentaria la sacarán adelante? Sí. ¿La regulación de la eutanasia? Sí.